No entiendo, puede ser suerte, tal vez no lo merezca el cantor Constantes pruebas de amor inspira, siempre se siente, enciende como un fuego interior Que es el que quema el dolor y me aleja de la muerte Miro el pasado y es solo desorden Miro el futuro y no sé si es verdad Creo que entonces eligo el presente, que es urgente Son tantos, vienen de lejos, no puedo no rendirme a sus pies Si no pensalo al revés Soy viejo, no tengo marco, probablemente llueva otra vez Decime que más quieres, soy creyente de la gente Miro el pasado y es solo desorden Miro el futuro y no sé si es verdad Creo que entonces eligo el presente, que es urgente Miro el pasado y es solo desorden Miro el futuro y no sé si es verdad Creo que entonces eligo el presente, que es urgente Miro el futuro y no sé si es verdad Miro el futuro y no sé si es verdad Extraño el tono de su voz Creí que estaba solo y no era cierto Venga, estaré siendo así con la hostia ¡Como el Perú! 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 ¡Como el Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!